¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy tu amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego de las fichitas amigos Vamos a ver qué tal nos va, esperamos poder llevarnos un excelente premio el día de hoy Le estamos ingresando crédito correspondiente porque nos vamos a arrancar con 9 líneas por 10 Recuerden que aquí con Moneditas Oficial se juega casi, casi siempre al máximo amigos Y vamos a darle el día de hoy aquí a Lucky Hunter con apuesta máxima Espero y les guste este video, espero poder compartirles una buena ganancia, una buena jugada Y pues vamos marcando 9 líneas por 10, esperamos a que se refleje el crédito para arrancarnos con este buen video Van a ser dos videitos el día de hoy de igual manera amigos Vamos a ponernos las pilas de aquí en delante y pues a estarles compartiendo videitos diarios, diarios Gracias a toda esa gente que sigue sumando a esta gran familia, Moneditas Oficial en todas las redes sociales Y pues dejen su like, su comentario, compartan los videos amigos, es muy importante Para que más gente nos conozca y se una a esta gran familia Vámonos, hay mero 50 150 150, bastante bien, 200, un doblaje Difícil 100 Otro 8 amigos 140 140 Un 13 80 pesitos 100 Un 2 Vamos, con un 6 nos agarramos 200 pesos amigos, bastante bien Mandamos a crédito, seguimos jugando 1 200 200, bastante bien 100 120 100 120 vamos vamos ahí anda el bonus amigos espero y me toque el bonus para poder entrar al acumulado muchos ya saben que el acumulado es el pollo amigos agarramos el pollo y nos llevamos todo el acumulado que hay en este juego espero poder abrir así sea todas las fichitas primeramente que nos suelte que nos suelte el bonus amigos en ocasiones podemos ingresarle 50, 100, 200, 300 pesos 1000, 1500, 2000 y no da bonus así es amigos no da bonus recuerden que les comparto la realidad en todas las maquinitas en todos los juegos vamos vamos es la misma amigos en todos los juegos en todas las maquinitas es la misma si vas a ganar aunque sea con 10 pesitos 100 130 este estuvo bueno 500 pesitos un 7 un poco difícil mandamos a crédito seguimos jugando ay no más soltó las cerraduras amigos un excelente premio como pueden ver y pues vamos a darle doblaje a ver que tal los va espero agarrar un número bajo para poder llevarme el doble que serían 2140 como pueden ver la maquina detecta que es un excelente premio y nos pone música vamos a darle doblaje un 6 amigos es mejor asegurar el premio y seguir jugando al menos eso es para mi lo más correcto vámonos 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 100 bastante bien nos recupera el tiro y nos da un poco más 30 vamos 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 por ese bonus ese está bueno nos recupera el tiro 130 150 330 bastante bien no había visto amigos esa línea que nos pagó que viene siendo esta la contó y nos dio 330 bastante bien vamos 70 bastante bien vamos por ese bonus ahí anda el bonus cerca amigos espero y pronto nos toque para ver si podemos entrar al acumulado recuerden que cada video se divide en dos partes amigos probablemente o lo más seguro es que ya estemos en la segunda parte les agradezco bastante el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia en todas las redes sociales de moneditas oficial que dejan su like que comparten y comentan los videos amigos aquí estamos a la orden y pues seguimos jugando vamos a darle este es el primer video del día de hoy siempre lo comento se divide en dos partes amigos cada video se divide en dos partes para la página de facebook y en youtube se sube completo completito 70 90 nos recupera el tiro muchos premios grandes pero nada se acomodo vamos a ver ahí está ahí está amigos nos suelta el primer bonus vamos a ver si podemos abrir más de dos fichitas recuerden que en ocasiones la primera nos saca pero pues vamos a darle con bastante inteligencia puedo llamarlo de esta manera porque vamos a darle una y una a ver si nos toca 13 1170 otros 13 amigos y luego nos vamos por la última 2 y luego nos regresamos a la segunda y nos sacó amigos agarramos muy buen crédito muy buen premio perdón y pues mandamos a crédito a ver que tal nos va yo creo que ya recuperamos nuestro crédito de inicio le ingresamos 4 mil pesos vamos a ver vamos a ver agarramos un poco de ventaja agarramos nuestro crédito de inicio y 250 de ventaja seguimos jugando bastante bueno 100 vamos 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 hay que irnos con ganancia el día de hoy amigos ya recuperamos lo que ya habíamos perdido y pues le seguimos jugando al máximo 3710 nos quedan 120 120 120 ¡Gracias! 5 60 pesos, bastante bien 50 Parece ser que la maquinita amigos Está volviendo a ajustar Espero y nos toque algún buen bonus Para recuperar esa pérdida que llevamos No sé si volvamos a ganar o perder Pero recuerden que les comparto la realidad En una maquinita tragamonedas Ahorita vamos con un poco de pérdida amigos Pero así es esto En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde Y pues hay que seguirle dando Vamos a darle al máximo A ver si podemos agarrar un buen bonus 60 De ver que sigue ajustado Voy a tener que cambiarme de juego Porque se nos puede ir todo el crédito amigos Y no nos suelta nada Así que vamos a tener yo creo que cambiar de juego Y ver Si en otro juego nos puede recuperar O quizás es de la misma manera Todo puede pasar Ahí nos acaba de soltar nuevamente El bonus Vamos a darle de una manera instinta A ver si podemos agarrar Dos o tres fichitas Una Nada más una amigos Así no más Mandamos a crédito Y finalizamos este video amigos Espero les haya gustado Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales de Moneditas Oficial Vamos al segundo video amigos A ver que tal nos va Es un segundo juego Y pues vamos a ver Si podemos recuperarnos Vamos con 1740 de pérdida A ver que sucede en el otro Vamos a darle con todo De la misma manera Y ahí los espero Gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Soy su amigo Moneditas Oficial Chao Ánimo Chau 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 Chau